hola hola bienvenidos bienvenidas un día más a este canal en esta ocasión les comparto unas bonitas ideas de outfit llevando faldas tuvo este tipo de falda es bastante básico común la mayoría de las chicas tienen una falda de este tipo en su closet la clásica negra no puede faltar aquí te comparto ideas en diferentes colores y estilos de faldas para que te puedan ayudar y puedas tomar algunas ideas para inspirarte a recrear algunos de estos outfits si te gusta mi contenido no olvides en suscribirte a este canal y recuerda activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un nuevo vídeo las dejo para que disfruten de estas bonitas opciones un saludo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!